Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que se me oiga bien, ya estoy dentro, acabo de salir de aquí de Zetamar, estoy en los palacios y es que estoy demasiado con el hype subido y quería enseñaros por lo que he venido. Esto es empujar, que me pongo nervioso. Estamos aquí, he venido con un par de colegas, aquí José llamada atendiendo y he venido por esta cosita de aquí, que por cierto tiene más, que yo sé que ahí hay otro, por aquí hay otro, además de chorro cientos productos por aquí, de todo, nuevos test de elo, comida, que el otro día me lleve unas pocas, el tema de Triton, un montón de cosas. Por aquí hay de todo, y coral por supuesto y demás, siempre de todo. Así que hemos venido por esto, espero enseñaros cómo funciona en casa. Están saliendo muchísimos ahora a la venta y muchísima gente lo está sacando, así que espero que estéis atentos a los futuros vídeos, ya iremos viendo a ver cómo funciona la cosa y ya está, nos vemos en los siguientes vídeos. Ya os enseñaré este fin de semana cómo lo vemos juntos. Hasta luego, adiós.